qué bruto resultó tenías que llegar a tu esquina papá vaya entonces vaya si vaya y manda el suyo cállese no pelea a pelín ah pues sí punto nulo punto nulo no es que cuando se agarran al mismo tiempo y caen los dos ahí es esa es una oportunidad pero ahorita fue punto nulo porque los dos cayeron solos pensó que había ganado pero se tiró el pomado siguiente pey la corina dejen que ahí quiere mandar hombre manda hombre o no se van a encontrar las dos suricatas y el chele que dice chele quien apoya chelé aquí apoya chelé fue la corina el che le apoya norma cuando escucha en el pito recuerden sujétense bien agárrense bien y el punto cuenta hasta que logran llegar a su esquina ok cuando escucha en el pito la batalla a comenzar huela mire cómo se agarra en estado quien queda brindada le mueve la pita se la mueve se la mueve cuidado con los brazos no vayan a quebrar no se vayan a doblar le quería morder pero no la pudo morder le pueden hacer cosquillas si quieres le pueden hacer cosquillas le puedes trabar los dedos sin golpes sin golpes sin golpes solo empujones mordida se agarró no ha caído esa es la lista esa es la lista y se puede agarrar la colina todavía y vaya ayúdale 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 está bien está bien la corriente está bien vaya este cierre bancha puede nada corina puede nadar si puede nada corina puede nada la corina ayúdenle para que no descansen porque va a la revancha pero bueno a la colina sí sí como no va a saber si es de campo la dicha ok ok es también sí vamos por la revancha si una de las dos dice que ya no aguanta entonces el punto es para el otro grupo y la revancha pero digo si uno de las dos se siente que ya no aguanta entonces automáticamente pasa para el otro grupo me entendieron y ahorita no ha pasado nada vamos por la revancha van por la revancha porque cayeron las dos al mismo tiempo agarradas juntas pero si la corina o la norma dicen que ya no quieren continuar porque se sienten cansadas o lesionadas entonces el punto va para el otro equipo ya qué dicen ustedes men entonces para que hablan si no entienden pues vaya y que esa niña ni siquiera sabe lo que estamos haciendo ay dios mío hay un poquito más un poquito más los dos un poquito más los dos ahí está bien le voy a preguntar y le voy a explicar las dos cayeron al mismo tiempo o sea no al mismo tiempo pero cayeron agarradas juntas las dos abrazadas eso quiere decir que es empate y vamos por el desempate escuchen ro para que no estén llorando si la corina dice que mejor se queda hasta ahí porque no quiere luchar porque no aguanta o se siente golpeado el punto es para la norma si la norma dice que no quiere continuar porque está lesionada o está muy cansada el punto es para los rojos les pregunto quieren continuar las dos sí entonces no hay más que decir solo luchen cuando escuchen el pitazo si caen las dos es punto nulo punto nulo siguiente pareja por favor le toca mandar diablo le toca mandar diablo si la hubiera agarrado de arriba si la hubiera agarrado de arriba si la hubiera agarrado de arriba ya se la estripó ya se la estripó ok entonces punto nulo ¿quién es el siguiente? ¿a quien mandas? Chele ¿le responde con quien Don Pei? con Francisco la chicle mira Chele la carita que pone me va a regañar la corina ah chicle oye lo que dijo el Chele punto seguro para nosotros vuela chicle vamos Chilín con todo Chilín ganalo Chele ganalo a la primera día Chele que te va a botar Chicle subítele en el hombro al Chele la cara que lleva la chicle de brava si te la subís al hombro lo tirás mira Chele te voy a decir una cosa todavía no todavía no todavía no te voy a decir una cosa Chele esta bicha es una suricata para los cholos así que se te va a subir hasta el cuello papá y de ahí solo te va a dar una empujadita vas a ver bye Chele es tuyo no muevan el lazo ahorita que todavía no ha empezado hasta que comienza el pito usted entonces le puede mover bye los huevones llevan Chele no se valen golpes no se valen golpes bajo no se valen golpes en las partes blandas ay Chele ay Chele ya cállese dale Chele es tuyo nomás estoy diciendo que no se valen golpes bajos ni golpes nada si yo no estoy diciendo que Pey lo dijo hija solo estoy aclarando mexicana Nahiel y segunda y y vamos a ver si cae se ha soltado se soltó ya no la puede tocar 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 ya se soltó y y ayude la chicle que esta lesionada ayude la chicle que esta lesionada se quería soltar hija se quería soltar se quería soltar se quería soltar se quería soltar ahí no fue golpe ni patada y punto para los blue thunder ok y le toca a don pay mandar a su contrincante no fue patada mexicana se quería zafar entender en la cara no en la cara no lo golpearon en la cara no lo golpearon en la cara no lo golpearon manda el suyo mientras se recupera la chicle manda el suyo mientras se recupera la chicle Alejandro responde le diablo por favor recuerden algo si el capitán si el capitán manda a una mujer ahí saben a lo que van el chicle no la ha golpeado en ningún momento con intención solo que se quiso zafar de ella tiene que tiene que tener los riesgos que lleva exacto exacto lo que hizo el chicle fue tratar de zafarse estaba bajo el agua ella ni siquiera supo si le iba a dar patada o no diablo saque la bestia ok la blanquita dijo que ya lo quería ya camine más camine más camine más diablo y diablo comine más un poquito el andro ok cuando escuchen el pito pito ataque ahhh eso 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 ahora 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 esa es patada mire y cae el diablo ok vaya entonces eso te pone tres para blue thunder si logra pasar el diablo y cero para los ciclones ok siguiente por favor lo manda el diablo quien choco chococococoyo chocoyo y le mandan a javier al matters ají no sean agresivos entiendan eso por favor no se ha más mas no sean agresivos No, es que a los dos le faltan Yo digo, ¿cuándo? Ya, 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 ahí, Chocoyo Dale usted más Dale más, dale más Acérquese, acérquese Ahí vos, Chocoyo, quedate, hombre Dale, vaya Vaya Recuerden, eviten la agresividad Eviten ser agresivos No se golpeen No se golpeen Recuerde que la amistad es primero El compañerismo va después Y por último la trampa Así que no hagan trampa Dale músculo ¿Están listos? Vaya Vaya Ya le dieron la estrategia, ¿verdad, Javier? Kevin, ya va a lo que Ya sabe a lo que va, va O sea, demostrar que los músculos no son por gusto Que no son de agua Que no son de agua Va a caer en el agua, sí Ok Entonces, a la cuenta de 3 1 2 Y regresamos Siguiente video No, así que ya estáis Los músculos no son de agua Y regresa a la deslación Más Y regresa a la deslación 5